A pesar de hacer pública su relación, Timothy Chalamet no participará en el reality de las Kardashian, así como lo escuchas. Y es que el día de ayer los rumores de que entre Kylie Jenner y Timothy Chalamet existía una relación se confirmaron, esto después de que la pareja hiciera su primera aparición pública nada más y nada menos que en el concierto de Beyoncé que se diera en la ciudad de Los Ángeles. Fue el portal de noticias TMZ quien dio a conocer las primeras imágenes de la pareja donde se podía ver bastante cariñosa, acurrucadas y compartiendo muchos candentes besos, demostrando así no solamente lo feliz que eran el uno al lado del otro sino además lo formal de su relación. Como te imaginarás, de inmediato la gente empezó a rumorar sobre la posibilidad de que Timothy hiciera una aparición en el programa de las Kardashian para la plataforma de Hulu, como lo han hecho algunos hombres que han salido con las Kardashian en el pasado, como por ejemplo Scott Disick, Tristan Thompson, Travis Scott, Travis Barker y más recientemente Pete Davidson. Sin embargo, una fuente confirmó al portal de noticias The Zone que definitivamente eso no va a pasar con Timothy. Al respecto, la fuente dijo, Timothy es una persona demasiado cuidadosa con su conducta personal en cuanto a las relaciones se refiere, porque un error tonto puede hacer que todo lo que ha construido se vaya por el retrete. Así que, ¿está corriendo un riesgo al ponerse tan serio con Kylie tan rápido? Probablemente, pero Timothy tiene un fuerte sentido de los límites y está obsesionado con gestionar su reputación. No creo que vaya a aparecer en el reality show como lo han hecho algunos de los otros pretendientes de las Kardashian y no creo que Kylie tenga ninguna expectativa de que esto suceda. La fuente también aseguró que Timothy de cierta manera se dejó llevar ante la situación que estaba viviendo en ese momento y que aunque sabe que Kylie es una persona que suele buscar la atención del público, él suele llevar su vida personal de manera discreta y no es probable que lo cambie solo por Kylie. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.